La idea que tiene Dana es hacer un video entre nosotros, entre amigos, poner nuestro talento. ¿Quién está ahí? ¿Quién está llegando? 24 horas tuvimos para producir este video, pero la pasión estuvo al 1000%. Ustedes saben que no nos gusta hacer las cosas pequeñas. Como que esto es algo tan íntimo que me encanta hacerlo en familia. Y esto era tan importante hacerlo entre nosotros que va a ser algo muy bonito y muy especial. Esas decisiones son las más complicadas, obviamente, para la artista. Porque lo que ella tiene en la cabeza es una Polaroid, como la que todos conocemos. Pero lograrlo es lo complicado. Hace menos de 24 horas recibimos una llamada de alguien muy importante para nosotros. Y digo nosotros porque seguramente para ti también. Y es que la morrita, mi hermana, necesita un video de lo más express para su canal de YouTube. Así es que bienvenidos a una nueva producción de video de Rulés para Dana Paula. Hace algunos días viste que produjimos un video para CNCO en la Ciudad de México. Y el día de hoy toca para Dana Paula. Me vuela la cabeza, me emociona de sobremanera. Y sobre todo porque ha sido muy rápido, muy expreso. Apenas estábamos llegando de Las Vegas cuando recibimos una llamada en la noche. Para pedirnos ayuda, en forma amigos, en forma hermanos, para crear este video. Y te juro, te juro que en el momento que escuches las razones para hacer este video, te va a volar la cabeza. Es una gran canción y lo único que necesitamos hacer son unas bellas tomas de mi hermana. Cantando la canción porque todo lo demás del video se ha grabado en Nueva York. Como ya te dije, esto sucedió hace menos de 24 horas. Así es que conseguir el lugar, las personas que lo van a hacer, el vestuario, la iluminación correcta. Incluso a Houston para que vienan a grabarme el día de hoy. Ha sido muy complicado. Si te preguntas dónde está Jorge, Jorge se tuvo que ir a recoger una bocina. Porque se nos olvidó para poder hacer el playback y pues ni modo que cantemos con un celular. Así es que fue por una gran bocina y no debe tardar. Es más, vamos a hablarle a ver por dónde está. ¿Qué pasó? Tuve que correr porque se me olvidó la bocina y estoy llegando por ella, pero ya voy para allá. No sé si estáis ya respirando del disco duro, pero si no ahorita hablo con Dana. Porque no traen el disco duro que se necesita para copiar todo el material, güey. Pero yo estoy resolviéndolo, llego, ¿no? Allá. Llegué, ya llegué. Ok. Disco duro, señor. ¿No sabes cómo es conseguir un disco duro de 2 teras en la ciudad? ¿La bocina? La bocina ya también la van a meter ahí. Ya está todo. Por mucho un nuevo reto de producción para rules, sobre todo hacerlo en tan poco tiempo, pero es increíble. No podías negarte. En el momento que llega una llamada y un mensaje que dice, hey, me ayudan a hacer esto. Y quiero decirles algo. No solamente pensamos en hacer algo así, pensamos en hacer algo mucho más grande. Queríamos ir a San Diego a grabarlo y hacer cosas, pero no se podía. Y decidimos hacerlo entonces en la Ciudad de México. Aunque es algo in-house, algo en familia, es que ustedes saben que no nos gusta hacer las cosas pequeñas. La idea que tiene Dana es hacer un video entre nosotros, entre amigos, poner nuestro talento. A mí lo que me gustaría es cumplir el objetivo que tiene ella, que es que se vea VHS, que se vea casero. Aunque a mí me importa que se vea preciosa. Lo que vamos a hacer acá son solo la parte de performance y beauties de ella para combinar con todo lo que ella ya tiene acá. Entonces hay que matar estabilizar. Porque el VHS no está estabilizado orgánicamente, el VHS viene de mano. Al final del videoclip quiere terminar con un zoom in hacia sus labios. Esa es la toma más importante. Hola, mi nombre es Ejit Badillo. Soy el director de fotografía de este video. Diego y Jorge nos hablaron al crew hace unas cuantas horas. Fue un proceso bastante rápido. El mayor problema que tuvimos para este video, yo creo que por el tiempo, la recolección de equipo y preparar todo. ¿Quién está ahí? ¡Yo! ¿Quién está llegando? ¡Yo! ¿Me trajiste una flor? No, son para mí. Para mí, para mí. Hola, mi amor. Para mí es muy importante este video, esta nueva parte del video donde incluyo a mis hermanos Diego y Jorge han sido parte también de esta nueva etapa en mi vida. Y les agradezco tanto por todo lo que han hecho y por confiar también en mí. Por eso amo que sean parte de esto porque fue algo muy íntimo. Resulta que el vestuario de Dana es blanco, entonces tenemos un fondo blanco y lo que me preocupa es que se ve emplastar con el fondo. Vamos a tener una misma capa de color, por lo que Aaron está resolviendo cómo la podemos separar del fondo con iluminación. Y creemos que el color ámbar es el que va a quedar mejor porque yo siento que los colores fantasía son de otra época. Y esta vez estamos haciendo algo VHS, 80s, 90s. Creo que todo mundo lo va a decir, pero sí, efectivamente es un gran reto. 24 horas tuvimos para producir este video, pero la pasión estuvo al 1000%. De verdad que pocas cosas nos emocionan como trabajar juntos de nuevo. Siempre nos prometimos que nos íbamos a apoyar en nuestras carreras, que íbamos a estar en todo momento. Y no solamente en nuestras carreras, sino de manera personal. Y cuando Dana llegó el día de hoy, al parecer se sorprendió del nivel que teníamos acá. No quiero decir que sea un súper nivel. A ver, solamente hicimos algo que pudimos hacer en 24 horas. A mí me hubiera encantado poner el Estadio Azteca detrás de mí lleno de producción para Dana Paola. Porque me emociona hacerlo porque ustedes saben la gran relación que hay. Y además trabajar juntos, poner nuestras pasiones en conjunto, es espectacular. Creo que esa es la magia del día de hoy, que estamos todos en familia, que estamos contentos de hacerlo juntos. Que no estamos viendo ningún fin más que el video salga espectacular. Creo que ya está lista. ¡Ya viene Dana! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, estoy chancleando, disculpa. ¿Traes taps hoy o qué? Sí, es que es zapato de tap. ¿No se ve que la canografía en tap? Mira nada más. ¡I'm singing in the rain! Es que Broadway, amigos. Para el video necesitamos una silla. Tenemos todas estas opciones para que te sientes. Te voy a decir algo. La verdad es que creo que esto está muy cool. Como en cuestión a que la misma luz se va a reflejar en lo transparente y como que no se va a ver en donde estoy. Exacto. Tenemos silla elegida, amigos. Tenemos pensado hacer un pool en la silla sentada. Close up sentada en la silla. En pool plano abierto. Dana es la directora de este video. Entonces, en realidad, somos el equipo respecto a lo que tú digas. Lo que quiero es que te metas en ese mundo de haciendo un video del 90s y ese mundo. El principio literal empieza la canción y es primer plano. Primer plano de mí cantando con un sumago. Entonces, después de ahí empezamos a cortar con todas las imágenes y bueno, ya jugamos. Pero lo importante es el principio y el final. Pero antes que todo quiero contarles un poquito la historia de esta canción que es súper especial para mí. Es súper mágica dentro de esta, una atmósfera completamente diferente a lo que han venido escuchando de esta nueva era de mi música. En este caso, pues es como un bolero muy pop con un poco de trap también para aterrizarlo a cómo suena el amor hoy en día. Y además que es la primera canción de amor que he escrito en mi vida. Y es muy bonito poderlo compartir de esta manera porque mis canciones son un diario para mi vida. Y en lugar de comentar sobre mi vida allá afuera, prefiero hacerlo a través de arte y de hacer justo música como esta. Yo estoy feliz con esta canción, espero que la disfruten un montón. Que realmente se dediquen a abrir su corazón y dejemos de satanizar al amor. El amor es la cosa más bella del universo. De verdad, pongamos el amor de moda. Creo que es algo muy bello y que hay que compartirlo en la actualidad. Vamos a jugar con la misma situación. En este video tenemos un poquito aquí del enamorado. Ajá, imagínate que tú eres el enamorado. Entonces tú me estás grabando, tú estás haciendo el video. Probamos luces para que Dan esté de acuerdo y corremos la primera. ¿Saben qué es lo más bonito de todo esto? Creo que es de los videos donde más me he podido involucrar en todo. Como que esto es algo tan íntimo que me encanta hacerlo en familia. Y esto era tan importante hacerlo entre nosotros que va a ser algo muy bonito y muy especial. Estamos haciendo pruebas de luces antes de arrancar justamente con la grabación. En este momento me parece que han llegado a la ideal. Desde el principio, Dan tenía la idea de que fuera muy heaven. Así como muy blanco, todo muy fuerte el blanco. Le hicieron unas cuantas propuestas diferentes, pero el full va a ser totalmente blanco. Uy, me encanta. Justo, justo. Divino, divino. Ya grite, me encanta. Listo, vamos a darle, por favor. Estamos a punto de hacer la primer toma. Así que vamos a darle porque esto va a quedar perro, amigos, como siempre. Definitivamente creo que los tres estamos en una nueva etapa. Y compartir esta etapa que justamente Dan está viviendo de amor es espectacular. Ser cómplices es nuestra virtud. Los tres juntos desde el principio fuimos así. Fuimos como tres engranes que empezaron a correr solitos. Y eso se sintió desde el principio. Y cuando compartimos cosas del corazón, los engranes se aceleran mucho más. Y de verdad que esto saca chispas. Y por eso podemos lograr cosas tan espectaculares. Y creo que la conjunción de todo esto para este proyecto es un elemento más. Porque obviamente se le van sumando pasiones, talentos, personas, historias a esta familia. Y estoy muy contento de compartirlo así. Y me encanta compartirlo también con ustedes de esta manera. Con nuestro trabajo, con lo que sabemos hacer. Y sobre todo, estando los tres juntos. Me encanta. Ok, cambiamos al 50. Y entonces nos vamos ya al súper, súper close. Va, me encanta. La idea que tiene Dana para hacer la miniatura de este sencillo es una Polaroid en la portada. Como si de verdad le hubiéramos tomado una foto. Ella escribe el título de la canción. Y esa va a ser la portada del sencillo. Pero estamos en un conflicto. Ella quiere que se vea como una Polaroid original. Entonces, Aarón trajo una cámara Polaroid para tomarla. Pero al parecer no tiene la mejor calidad para llevarla digital. Entonces, estamos viendo qué hacer. Si la tomamos con una cámara Polaroid original. De las viejitas, viejitas, viejitas que nos llevan a la época de este video. O la hacemos de manera digital y todo se hace en postproducción. Esas decisiones son las más complicadas. Obviamente, para la artista. Porque lo que ella tiene en la cabeza es una Polaroid. Como la que todos conocemos. Pero lograrlo es lo complicado. Estamos innovando porque estamos tratando de sacar diferentes tomitas con esa gran cámara. Y descubrió Dana que le gustan las tomas como más de arriba. Picadas, le decimos nosotros. Como viendo hacia abajo. Con un nuevo lente. Que hace que se desenfoque completamente lo de atrás. Te amo. Extraño grabando videos. Hace años no hacíamos esto. Vamos a hacer una toma un poco más especial. Queremos hacer un giro 360. Pero para que no se vea todo lo de atrás. Vamos a jalar unas cortinas. Y solamente pocas personas. Vamos a estar al frente de esa cortina. Y saldremos en el video. Será el segundo video donde voy a salir de Dana. Si tú sabes en qué video salí o salimos de Dana. Coméntalo aquí abajo. Pues creo que ya tenemos la toma 360 que Dana quería y que Dana nos pidió. Quedó excelente. Ahora mismo estamos retirando todo lo que preparamos para el 360. Vamos a cambiar de lente. Ahora sí nos vamos con el 50 para hacer unos slow motions súper buenos. En extreme close up en la cara de Dana. Esta cámara a mí me encanta porque te hace una piel suave. Soft heaven. Deberíamos de grabar todos los videos con esa cámara. Necesitamos muchos likes y muchos más suscriptores para poder empezar a grabar con una cámara sola. Mucho más dinero. Bueno y parte de lo que más amo hacer es compartir la vida. Compartir proyectos. Y creo que una de las cosas que siempre nos prometimos mis hermanos y yo. Es estar ahí para nosotros pase lo que pase. La capacidad de visión que tienen sobre cosas son parte fundamental en opiniones de cosas que ya han salido. Las tomas que siguen son unas slow motions. Estos van sin música. Seguramente le pondremos música a Dana para que ella se inspire y sienta la acción. Pero no es exactamente ella cantando. En realidad solamente queremos ver beauties de ella, de su rostro muy cercano y en slow motion. Son las 9 y cuarto. O sea, estamos a minutos de tenernos que ir y nos falta todavía la última toma. La más importante que es un zoom in a sus labios. Con esa toma terminamos el video. Es el zoom in como la cámara muy cerca llegando a sus labios. Que es lo único que quiere ver al final. Así es que vamos a intentar hacer esta toma. Es un poco complicada porque el tipo de lente que necesitamos y el zoom debe de ser muy específico. Porque estamos grabando como si fuera una cámara de los noventas. Y entonces no puede ser un zoom digital como normalmente ahora lo vemos. Sino que se vea más manual. Vamos a intentarlo. Tenemos un gran fotógrafo y una gran directora para lograrlo. Qué emoción amigos. Si tenemos esta toma ya la hicimos y nos podemos ir a editar. Quédenos aquí en otra producción Fantástica Roles Express. Jorge me habló ayer, fue ayer no, literal ayer. Y me dice, oye este, es que estamos con Dana y tenemos esta idea, queremos hacer este video. Ella tiene material de Nueva York y nada más necesitamos hacer como algo que solidifique el video. Y ya nos aquí terminando muy tarde con este costume, pero felices. El zoom lo vamos a tener que hacer una edición porque el lente al parecer cuando se le hace el zoom manual empieza como a vibrar. Y esto es por la velocidad que requiere la toma. Tiene que ser muy lento y eso hace que el giro de lente obviamente vibre. No sé si obviamente, pero al menos el que tenemos vibra. Entonces hay que resolverlo. Bueno y pues básicamente esto fue en menos de una semana como sucedió todo esto desde Nueva York. Esta ciudad tan especial. Grabamos esta parte en la Ciudad de México y hoy ya está disponible para todos ustedes. A un beso el videoclip oficial. Fue un gran día, fue como regresar a los inicios de YouTube grabando, pero ahora con una gran producción. Es como divertido darte cuenta de que la magia sigue sucediendo. Después de muchos años de conocernos, después de muchas cosas que han pasado, los corazones siguen existiendo de nuestros colores. Y es padrísimo ver crecer a las dos personas que más amo en esta vida, que son mi familia por elección. Es la primera vez que me toca trabajar con ella. Fue increíble, es una chava súper talentosa. Y me encanta ver también la relación que tiene Dana con Jorge y Diego, porque así como me pasa similar a mí, que son muy muy amigos, en el tema laboral se entienden perfectos. Jorge está dos pasos adelante sabiendo qué es lo que Dana necesita y esa magia se siente, se nota y es una química increíble la que tiene. Siento que estoy en una plática motivacional, pero real. Gracias. Hola, soy Ana Paola. Yo soy Jorge Enzaldo. Yo soy Diego Cárdenas. Mis hermanos y ya está disponible el videoclip oficial de A un Beso, que fue súper bonito de hacer. Vayan a verlo. ¿Y saben qué, rulers? Los amamos. Adiós. Adiós. No podemos gritar porque el foro ya está cañado. Ya nos tenemos química. Son como las 11 de la noche. Ahorita cambiar, ya nos queremos ir a dormir. No. ¿Me dejas hacer un ID? ¿Me dejas hacer un ID de rato? Sí, haz lo que quieras. Hola, soy Ana Paola y ya está disponible el video oficial de A un Beso. Espero que lo disfruten muchísimo de esta canción tan especial y tan mágica para mí. Los amo y les mando muchos besos.